Hola mis queridos, soy T.S.G. Flug, la reina del Cantón San Vicente. En el día 16 de agosto del 2017, hubo algo parecido a una socialización sobre el tema del proyecto de la ubicación de 9 kilómetros de las líneas de alta tensión de 69 kilovatios. Es el tema del cual estoy hablando durante todos mis últimos videos. ¿Por qué digo algo parecido a una socialización? Ya que durante esta, las autoridades, conjuntamente con Senel, han irrespetado los derechos de todos los ciudadanos que estaban presentes durante esta. Y durante la socialización, los representantes de Senel, cuando estaban haciendo su presentación, confirmaron que estas líneas de alta tensión de 69 kilovatios no tienen ningún tipo de radiación. Y un poquito más después, estaban diciendo de que sí tiene radiación, pero es menor de que tiene un microondas. Y ahora vamos a hacer un experimento más, para ver qué radiación tiene un microondas en comparación con una línea de 69 kilovatios. ¡Vamos! Bueno, ahorita estamos midiendo la radiación de un microondas, para ver si es danina o no. Entonces, aquí estamos cerca, pero estamos viendo que está en punto cero, es decir, no hay radiación. Estamos acercándonos un poquito más. Estamos acercando, ahí comenzó, ahí un poquito de los puntos de radiación, pero son números no daninos, y acá hasta 500 no es danino. Y entonces nuestra salud no está sufriendo mucho. Estamos viendo, dando la vuelta. Como pueden ver, no está llegando ni a 500. Ya se paró el microondas. Como ya les he estado comentando, cuando está pitando, está mostrándonos una radiación realmente muy alta y que está afectando a la salud. Ya está pasando de mil, casi mil doscientos. Ahorita estamos en doce metros. Vamos a ver. La radiación es la misma, es igual. Sale igualmente unos números muy altos, casi mil quinientos. Entre mil cuatrocientos, así. Y estamos solamente a doce metros, como pueden ver acá. Igualmente a los doce metros, como podemos ver, está afectando nuestra salud, ya que hay unos números de radiación realmente muy altos, como está mostrando nuestro aparato. Nuestro experimento comprueba de que los representantes del CNEL han mentido durante la socialización a todas las personas presentes, ya que ellos decían de que las líneas de 69 kilovatios es de baja tensión. Pero los documentos existentes están confirmando que es mentira. Pero ellos dicen que esta línea de 69 kilovatios no es la más grande que existe en el mundo. Que aún existen las líneas de alta tensión más fuertes. Y nosotros no tenemos que preocuparnos. Sí, en realidad en el mundo existen las líneas más potentes de alta tensión. Pero 69 kilovatios sigue siendo una línea de alta tensión. Y estas tienen que ubicarse a una distancia adecuada, una distancia segura de las personas, viviendas y carreteras. Para que no nos afecte en la salud. Ya les doy el ejemplo de que nos tratan de decir los representantes del CNEL. Supongamos que radiación es un tipo de veneno, ¿no? Entonces ellos les están diciendo que el veneno que nos quieren dar no es tan fuerte que existe en el mundo. Que existen los venenos más fuertes. Después de los cuales tú te mueres inmediatamente. Pero el veneno que nos quieren dar está funcionando más lento. Que primero vas a sufrir y a largo plazo vas a morir. Es decir, vas a morir un poco más rápido de lo que tenías que hacerlo, ¿no? Entonces es lo que nos tratan de decir. Igualmente nosotros vamos a morir por causa de este veneno. Y más rápido de lo que pudiésemos. Segunda mentira. De que las líneas de alta tensión de 69 kilovatios no tienen radiación. Pero nosotros durante todas nuestras investigaciones hemos comprobado que es una mentira y que sí existe radiación. Entonces seguimos. La tercera mentira es de que ellos están diciendo que un microondas tiene más radiación que una línea de alta tensión de 69 kilovatios. No entiendo por qué lo dicen, ¿no? Y entonces también lo comprobamos de que es una mentira total durante este video.